¡Viva! ¡Truisito! ¡Viva Patacio! ¡Es que llegaron los reyes! ¡Quién más! ¡Gombia Kiss! ¡Aganáte los pantalones y los y te los queman! ¡Porque ellos vienen con puro fuego! ¡Con pura cantera! Tu eripo me enciende, te jueves, tu erite, parece que calor me va a temar Tu eripo te quiere, tu ere, tu erite, espera, impaciente, esperes, dame tu calor mamá Tu eripo te quiere, tu eripo te quiere, tu eripo te quiere